Bien, bien, esto es la conexión del rap Son críticas por lo que ando escuchando, ja, pero yo traigo el mando Rap, yeah, yeah Tengo un sentimiento que a diario escucho Son críticas por la música que escucho Pero yo lucho por salir adelante Pues yo soy ese rapper que tiene música elegante Así que voy a comentarte algo Ser ese rapper de primera para mí es un encanto Y no me importa lo que diga la gente Bajar mi autoestima, que es lo que pretendé Es que no saben que esta es mi ambición Agarro el micrófono y saco improvisación Y también a donde quiera que voy canto Pues no nomás de embalde, me he luchado tanto Y no me importa si mi rap lo discriminan Sigo echándole huevos, sigo echándole pa' arriba Yo, porque así soy y así seguiré Escuchándome rap, yo así me moriré Rap, 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 porque es lo que me inspira Me subo a la tarima y siento que voy pa' arriba Rap, 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 porque es lo que me prende Y me siento a toda madre cantándole a mi gente Rap, 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 porque es lo que me inspira Me subo a la tarima y siento que voy pa' arriba Es rap, porque es lo que me prende Y me siento a toda madre cantándole a mi gente Papá mi gente, que es la que entiende Que es música del ghetto, música que a ti te prende Así es la vida, pues nos gusta hacer rap Nos gusta cantar y andar entre la sociedad Yo, porque es el estilo que renueva Y es que es el rap, la cultura que ahora llega Y quien se presenta ante toda la bandera En este día Pinky Rap, que llega desde fuera Y tú me verás quizás como un impostor Sin saber que solo soy un compositor Pero aguanta, que no conformo cualquier cosa Solo canto rap, para toda la gente hermosa Pues si no sabes, esto no es nada fácil Las leyes no nos quieren, y esto lo hace difícil Sé que entre la sociedad mucha gente no me aceptará Pero toda la vida pasaré escuchando Rap, 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 porque es lo que me inspira Me subo a la tarima y siento que voy pa' arriba Rap, 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 porque es lo que me prende Me siento a toda madre cantándole a mi gente Rap, 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 porque es lo que me inspira Me subo a la tarima y siento que voy pa' arriba Es rap, porque es lo que me prende Y me siento a toda madre cantándole a mi gente Yo, es dedicada para todos los raperos Sé que somos criticados, pero nos vale Seguimos siempre al mando, solo rap Y no importa que la gente nos critique Yo lo que quiero es que me escuchen Soy Pinkyman, el guerrillero